Hola mi nombre China Barks y mi vida es completamente normal. Oh hola estúpida mi nombre es Negra Pijuya. ¿Quién te pregunto puta? Oh pues tu culera del demonio. Ya cállense putas. ¿Quién te invito estúpido metiche culero pendejo? Deja a mi hermano en a en Pijuyo. ¿Quieres ser mi amiga? Si puta. Vamos a clases. Mierdas. Este no es... Mierdas.